¿Eso que estás pensando? ¿Es de día o de noche? No es de día. ¿Es de día? ¿Y qué está sucediendo? Estamos en la casa donde estaba mi papá, cuando murió. Estamos todos los hermanos y está muriendo mi papá. ¿Qué es lo que se muera? ¿Y ya hablaron con el médico? No hay ningún médico. ¿Alguna enfermera? ¿Quién está con él? Él está solo. Ya estaba desahuciado. Y sabíamos que iba a morir. Ok. Solo estamos los hermanos. Los seis. Y la señora que lo cuida. Y mi mamá no quiso ir a verlo. Y eso me hace mucha tristeza que no haya ido a él. Mi papá murió solo. Mi mamá no lo acompañó, a pesar de que nos dio tanto. Y nos hizo muy felices. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá no estuvo con él. ¿Quién no estuvo con él? Mi mamá no lo perdonó. Ajá. Lo importante es que tu papá la haya perdonado. No sé si la perdono. Pues preguntémosle. Salúdalo y pregúntalo. ¿Qué pillo? ¿Qué pillo? ¿Qué pillo? ¿Qué pillo? El habla a través de tu mente. La comunicación es telepáticamente, psíquicamente, espiritualmente a través de tu mente Pregúntale que si él ha estado contigo No lo oigo No lo vas a escuchar porque son pensamientos y uno no escucha los pensamientos Ni tampoco ve los pensamientos La respuesta llega a tu mente como si tú misma la pensaras Pregúntale que si él está viendo dónde está Y la respuesta llega ahí mismo a tu mente Y... Y pregúntale que si él perdona a tu mamá La comunicación es de pensamientos Telepatía Psíquica Mente ¿Qué pensaste? No Entonces ahora lo intentamos otra vez Mientras tanto vamos a otro momento triste O algo que te haya afectado en tu vida Contaré de una cinco Uno Profunda Dos Más Más Profunda Tres Cuatro Cinco Cinco Ya estás ahí ¿Qué estás recordando? ¿Qué estás recordando? No No recuerdo de mi infancia cosas frías Todo lo triste viene cuando mi papá murió Antes solo cuando él se fue Eso fue muy triste Fue muy triste Cuando Cuando Él se fue y todos nos fuimos de la casa Todos nos fuimos de la casa Y la casa se quedó sola Y todos tuvimos que irnos Todos tuvimos que irnos Cada uno por su lado Cada uno por su lado Y yo recordaba esa casa vacía Después de que había sido una casa muy alegre Con una familia muy feliz Ajá Y se fue Y yo me fui con mis cosas sola Me fui con mis cosas sola Sí Mi hermano me dio alojamiento Mi hermano me dio alojamiento Sí, solo un mes Solo un mes Y la enferme Enferme cuando estaba ahí Y de ahí ya me fui a casa de Rubén Y Esos fueron meses muy tristes en mi vida Ahora voy a contar de los cinco Y tu mente te lleva a otro momento En tu vida Uno Profunda Dos Más Más Profunda Tres Cuatro Cinco ¿Qué estás imaginando? Puede ser algo con tus niños Puede ser algo con tu mamá Puede ser un momento triste ¿Qué estás recordando? ¿Qué estás recordando? Un momento Que pasó muy feo Yo me confronté con ella Me confronté con ella Con mis hermanos Pedí que ellos estuvieron Para que supieran que ella Nos había robado dinero Yo sabía que ella había sido La que había tomado este dinero De mi casa De escondidas Ajá Y yo fui a su casa Cuando ella estaba en el hospital Fui a su casa Y busqué el dinero Y ahí estaba Ajá Que yo era una mentirosa Que era un dinero Que ella había juntado Yo sabía que era ese el dinero Claro Y no solo no se disculpo Sino que me dijo Tal vez de todo Eres una mentirosa ¿Cómo puede una ladrona Tratar de justificar Lo que hizo? Haciendo lo que ella está haciendo Diciendo que eso es mentira Que no es cierto ¿Por qué? Porque no quiere reconocer Y al no querer reconocer Entonces lo obvio es Mentiras Y entonces hay que buscar Quien dice la mentira Porque ella No puede decir Yo estoy diciendo la mentira Porque imagínate Se clava el puñal ella misma Entonces tiene que decir La mentira la dijo alguien Y en este caso Resulta obvio Ya elegir A quien va a poner Para que diga esa mentira A la que acusa Entonces primero Ella dice Eso no es cierto Y segundo Se desquita con la que acusa O sea Es la jugada perfecta Desde el punto de vista De la que robó Eso es Lo que hubiera hecho Cualquier persona En su caso Pero pregunta ¿Es de confiar? ¿Es de creerle A una ladrona? ¿Será su honestidad Sus valores morales A tal punto Que no diga mentiras? No Si es ladrona Lo más seguro Es que también dice mentiras Porque esa es una De las técnicas Para robar Los abuelos A eso Le tenían otro nombre Ellos decían Tira la piedra Y esconde la mano Entonces no es No mirar Quien esté escondiendo La mano Para saber Quien tiró la piedra Perdonar No quiere decir Estar de acuerdo Con lo que la otra Persona hizo No es perdonar Eso sería mentiras Hipocresía Pongamos un ejemplo Con un rancho Hay un campesino Que en el rancho Tiene una vaca Que tiene garrapatas Y el campesino Preguntando a sus vecinos Que era bueno Para las garrapatas Le dijeron Veterina Consiga veterina Que es muy bueno Para las garrapatas Y el campesino Hizo eso Fue a la farmacia Del pueblo Y compró Un frasquito Con veterina Pasados 15 días El campesino Se contactó Con sus vecinos Le digo Oiga compadre A mi no me ha servido La veterina Para la garrapata Y las vacas Es pero Muy raro Don Pancho Porque Nosotros hace años Utilizamos eso Y es como Con la mano Es bendito Para las garrapatas No compadre Ha sido peor Las garrapatas Siguen igual En cambio Yo si estaba enfermo Don Pancho Y enfermo ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Tomándome esa veterina Que usted me dijo Que era muy bueno Para las garrapatas Yo me he estado tomando eso Y ya estoy enfermo Ay Don Pancho Eso no es así Como se aplica A la veterina La veterina Hay que aplicársela A las garrapatas Que tiene la vaca Usted no se puede Tomar la veterina Pues aquí tenemos Un caso parecido Tenemos Una persona Ladrona Y además Mentirosa Entonces La que necesita El remedio Es ella La veterina Y resulta Que la veterina De la rabia Del resentimiento Se la ha estado tomando Es Luz María Eso no funciona ¿Por qué no funciona? Porque la otra persona Sigue con las garrapatas De la mentira Sigue con las garrapatas Del robo En cambio La que se enferma Es Luz María Entonces retiramos Esa veterina ¿Retiramos esa rabia Es el resentimiento? Sí Retirémosla Es que no es ningún favor Que le vas a hacer a tu mamá Es un favor Que te vas a hacer a ti misma Ahora retiremos eso Perdónala Perdónala Eso no quiero decir Que estás de acuerdo Con lo que ya hizo No, ni riesgos Si yo abro mal El universo Que todo lo ve Le pasa la cuenta Eso se llama El karma Entonces ahora En este espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Agradable Feliz Una playa Un bosque Una muñeca Que tuviste Cuando conociste a Rubén ¿Qué colocaste? A mis hijos Exacto Mira que diferencia Tus hijos Con respecto a esas garrapatas Que tenías ahí Mucho más lindo ¿O no? Claro Entonces ahora Con ese amor Que ya crece en tu corazón De profunda A otro momento Que anteriormente Te hayas afectado Rebojcan ¿Qué? No 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 ¿Qué está sucediendo? Solo recuerdo una situación, pero no creo que sea tan grave formación como vergonzosa porque no recuerdo haber tenido otro objeto tan desagradable como esa. Solo fue vergonzosa. ¿Y qué pasó? Yo estaba en la oficina y me llamó la secretaria y me dijo, señora, le llaman. Y yo contesté y era un señor que no conozco. Me dijo, soy la esposa de Raúl. Y yo dije, ¿cuál Raúl? Dijo, el señor con el que anda tu mamá. Y me tocó cosas muy feas de ella. Y yo solo le dije, señor, tengo 25 años. Mi mamá tiene muchos más. ¿Cómo la quiere acusar conmigo? Dijo, yo no soy la persona. Eso lo tiene que arreglar con ella, no conmigo. Y le colgué. Sentí mucha vergüenza. Eso se llama vergüenza ajena. Porque no es mía. Nunca se lo dije a nadie. Así es. Espero que yo nunca lo recuerde. Ni a ella se lo dije. Sentía pena de tocar ese tema. Mira, hace 2000 años estaban acusando a una mujer de lo mismo. Igualito. La llamaban la adultera. Otros no sabían pronunciar y decían la adulterada. El hecho es que la iban a apedrear porque era costumbre en la ley de Moisés. Y en ese momento se apareció Jesús porque él se aparecía donde le daba la gana. Preguntó que qué sucedía y le dijeron. Jesús sabía que si respondía no la apedreen, inmediatamente algunos iban a acusarlo al Sanedrín diciendo que él se estaba oponiendo a la aplicación de la ley mosaica. Y si él decía así, apedreenla, inmediatamente salían adelante otros a decir, claro, vea, se la pasó diciendo, perdone, ponga una mejilla, ponga la otra, camine con él una, entréguele la capa. Y ahora que ya toca un caso real, apedreenla. Jesús estaba contra el espalda y la pared. Pero encontró la solución. Bueno, si es su costumbre apedrearla, háganlo. Pero adelántese y láncele la primera piedra a aquel o aquella que se considere libre, perfecto, de pensamiento, palabra, obra, pene, vagina y omisión. Y se sentó ahí a un ladito del camino a esperar a ver qué sucedía. Al rato la mujer se había quedado sola. Y Jesús, aunque sabía la respuesta, se la preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Maestro, desde que usted les dijo eso, se comenzaron a ir y hace poco se fue la última. Pues bien, vete tú también. Bien, yo tampoco te acuso, pero procura no volverlo a hacer. Yo estoy seguro de que esta señora no hubiera lanzado la primera piedra. Porque todos tenemos algún pecadillo por allí para esconder. Tampoco lo hubieras lanzado tú. Tampoco yo. Más bien dejemos que sea el universo el que le pase la cuenta a tu mamá. Pero decir que tú te avergüenzas, que sientes mal por lo que tu mamá hizo, sería volver a repetir la historia de la iglesia que nos cargó a nosotros el pecado de la nieva, el pecado original que llaman. Uno que va a saber qué pasó entre ese par de viejos, pues hace tantísimos años. Y todavía me meten en el cuento de que a mí me lo están cobrando. No, eso no. Cada uno que responda por sus actos. Entonces, ¿retiramos esa vergüenza? Sí. Retirémosla para que haga guardar más tiempo eso. A ver, yo la retiro, yo la retiro. Vergüenza, vámonos, 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 ¡fuera! Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, puedes colocar al Maestro Jesús, o puedes colocar un atardecer bien lindo en el bosque. Puedes poner animalitos, un jardín con mariposas. ¿Qué colocaste? A mi esposo. A tu esposo. Bueno, yo le dije que algo lindo, pero usted quiso colocar a su esposo, colóquelo. Entonces, ahora, con ese amor en tu corazón, ve profunda, muy profunda, a otro momento que anteriormente te haya afectado. Contaré de uno a cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Gracias. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? No, no es feo, no es feo. No es feo, no importa. Si tu mente lo escogió, qué rico. Estoy en una ventana, muy chiquitita. ¿Estoy en una ventana? Como, ¿qué fue en la ventana? Mi papá me subió y me pasó, estaba en los barandales de la ventana. Y yo veo para afuera y pasa un señor que vende abrigos. Ahí mi papá me compró uno. Fue muy bonito. Estaba muy chiquita, una de... Tres años. Mmm, qué lindo. No iba a la escuela todavía. Mi papá me quería mucho. Te quiere. Te quiere. Pregúntale. Que si te quiere. ¿Qué te respondió? Sí. Que si te quiere. Ahora que ya se abrió el canal de comunicación, ahora sí. Exprésale todo lo que habías querido decirle no habías podido. Pero cuando llegué al canal de comunicación tenemos la ventana. No, no se haces en el canal de comunicación. No, no ¿fjis? No. 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 ¿Qué están platicando? Quiero presentarles a mi familia. Me los conoce. ¿Ya los conoce? ¿No? ¿Qué rico? Y abraza muy fuerte. Y abraza muy fuerte. Entonces abrázale tú también. ¿Qué? La. 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 ¿Qué están platicando? Yo le digo que le agradezco mucho que me ha cuidado. Tanto. Porque nunca me ha pasado nada mal. Yo le doy las gracias. Le digo que lo quiero mucho. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Pregúntale que si le quiere enviar algún mensaje a alguien de la familia. ¿Están platicando? Estoy tratando de estar tranquila para ver si me lleva algo. Me llevo solo la imagen de mi hermano Héctor. Ok. Pregúntale que le quieran. Quiere que esté bien. Pregúntale a tu papá cómo lo puedes ayudar. Quiere que le diga que perdone a mi mamá. Dile que perdone a tu mamá. Entonces aprovecha y pregúntale tú. ¿Cómo haces tú para perdonar a tu mamá? Que te enseñe cómo hacerlo. Pregúntale a tu mamá. Pregúntale a tu mamá. Pregúntale a tu mamá. No. Pregúntale a tu mamá. No. Pregúntale a tu mamá. ¿Qué te dijo? Que la dije porque ella no es feliz. que ella sola sabe lo que ha hecho ella sola sabe lo que ha hecho no nos toca a nosotros no le toca a usted juzgarla ella sabe sola ella sabe sola debemos estar tranquilos nosotros son buenos hijos son buenos hijos ella sola sabrá va va ella sola sabe ella sola sabe está contento conmigo estoy contento contigo con lo que he hecho con lo que has hecho estoy orgulloso de ti que los quiere mucho los quiero mucho también a Rubén también a Rubén y a mis hijos los quiere mucho y a tus hijos los quiero mucho Humberto ¿qué debe hacer tu hija en el negocio? ¿cómo debe manejar la situación que ahora enfrentan? si y y y y y Gracias. ¿Qué te está diciendo? Pregúntale tú que te aconseja. Pregúntale tú. 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 algo me veo en el campo me veo en el campo con un sombrero con un sombrero y hay muchos girasoles hay muchos girasoles yo estoy ahí yo estoy ahí muy joven muy joven ¿eso es en la vida actual o en la vida anterior? antes una vida antes ¿eres feliz allí? si ¿cómo te llamas? ¿qué nombre llega a tu mente? Aida Aida vivo en el campo hay muchos girasoles ¿vives o es que estás de paso ahí? No hay vivo mi casa es muy bonita mi casa es muy bonita es antigua con muchas ventanas antigua con muchas ventanas muchas figuras muchas figuras muchas figuras me recomendarás muy bonita tengo una hermana tengo una hermana también tiene sus vestidos muy bonitos tiene sus vestidos muy bonitos porque tenemos a nuestros papás ahí con nosotros nuestros papás están ahí con nosotros sí yo bajé la escalera es muy larga bajé la escalera es muy larga yo voy a subirme a un caballo tengo un caballo muy bonito tengo un caballo muy bonito yo me gusta mucho montar me gusta mucho montar sí e ir al campo ir al campo sí ¿ustedes son ricos? sí somos ricos trabajan allí con nosotros hay trabajadores que trabajan allí con nosotros del otro lado de la casa están los trabajadores del otro lado y hay caballos y vacas del otro lado de la casa están los trabajadores hay caballos y vacas sí Aida, ¿qué edad tienes? ocho ah, es que eres una niña ya tan pequeña y sabes montar a caballo sí sí y tengo el caballo largo tengo el caballo largo ¿eres bonita? creo que sí y ¿te han dicho cómo se llama el país en el que vives? todavía no lo sé todavía no lo sé ahora Aida adelántate un poco en esa vida hasta que ya seas mayor ¿ya estás ahí? sí ¿qué edad tienes? 16 16 años ¿sigues siendo feliz? ocho muy feliz ¿y todavía vives en el rancho? ajá es como un palacete es como un palacete muchas ventanas y mucha luz muchas ventanas mucha luz hay una fiesta hay una fiesta Aida ¿ahora sí sabes en qué país estás? España 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 Aida ¿podrías hablar con el acento que utilizas allí? yo veo o deduzco de qué región de España eres no puedo hablar ¿y qué año es en ese momento Aida? 1836 1836 ¿sabes cómo se llama el rey de España en ese momento? o la reina ¿y vas a la escuela? vienen vienen ¿vienen? vienen vienen tutores a enseñarte viene una señora de negro viene una señora de negro a enseñarme soy fea es fea ¿y qué te enseña esa señora? unos libros a leer me pone a leer unos libros ¿y te enseña idiomas? no 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 ¿y esa señora cómo te trata? ¿bien o mal? no 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 es buena no es buena tiene una vara tiene una vara ¿y con la vara te pega? un poco en las manos ah no te preocupes Aida que yo también pasé por esa pues no por esa época en la época actual en mi vida actual que el profesor Rafael Núñez también me pegaba con una vara en las manos y hoy se lo agradezco porque puedo decir que el español la literatura me entró por la palma en las manos muchos libros muchos libros están muy alto muy alto no los alcanzo están muy alto no los alcanzo no pero me gustan mucho y los leo de caballos hay caballos libros de caballos hay libros de caballos tu familia tiene algún título allí en España sí ¿es algún título de nobleza? mi papá es un duque papá es un duque y mi mamá es muy bonita y mi mamá es muy bonita es Jetsa Aida, pero me supongo que tú también eres bonita ¿o no? sí, sí mi hermana es más bonita mamá es más bonita no, mi hermana ¿tu hermana es más bonita? sí, pero yo soy más lista ¿por qué eres más lista? porque leo mucho y qué tanto caballo Aida, ¿y qué tema te gusta leer? las novelas novelas muchas novelas ¿tienes algún autor en especial que te guste? una señora ¿te enseñan historia? ¿te han hablado de Colón? casi no casi no la señora no quiere la señora no quiere no, solo quiere que aprenda cosas románticas solo quiere que aprenda cosas románticas pero yo saco los libros pero yo saco los libros me gusta mi papá se da cuenta mi papá se da cuenta que yo leo que yo leo y cierra el ojo y cierra el ojo o sea, se hace el que no ve mi papá se da cuenta de que leo y cierra el ojo está oscuro está lloviendo muy fuerte está oscuro está lloviendo muy fuerte yo sé no hay luz no hay luz con unos luces del hombre se iluminan con unos candelabros chicos y con qué funcionan las luces en esos candelabros con aceite funcionan con aceite caballos están espantados los caballos están espantados está lloviendo muy fuerte sí tengo miedo tengo miedo mi hermana está conmigo mi hermana está conmigo mi papá entró a calmarnos mi papá entró a calmarnos pero él quiere irse pero él quiere irse sí me dijo que no vaya vaya que nos salva que hay muchos truenos hay muchos truenos mi mamá está con nosotras mi mamá está con nosotras mi papá ya se salió mi papá ya se salió ¿y a qué salió tu papá? oh sí a coger los caballos que se quieren salir los caballos se quieren salir está tirado mi papá está tirado mi papá no sé qué le pasó no sé qué le pasó está boca abajo está boca abajo no sé qué le pasó no sé qué le pasa me quedó no sé qué le pasa Farce Lo está buscando no sé qué le pasa Lo está buscando Regresé a la casa ¿Me repites? Ya regresé a la casa, ya ese día No está mi papá Yo tengo que ser fuerte Ya van varios días, no está mi papá Tengo que ser fuerte ¿Qué le sucedió a tu papá, Ida? Ya se murió ¿Se murió? Sí ¿Qué fue lo que le sucedió? No sé ¿Sería acaso un caballo asustado? ¿Un rayo? Está como negro ¿Está como negro? Como Como negro de la cara Como negro en la cara ¿Ida, estaban cayendo rayos también? Sí, muchos Muchos En los árboles En los árboles Sí Aida, parece que fue eso lo que le sucedió a tu papá Sí, por abajo del árbol Él estaba abajo del árbol Aida, damos algo Mira un momento en el que estés frente a tu padre Sí Obsérvala a los ojos Sí Los ojos son el reflejo del alma Mira si él va a estar o estuvo en la vida actual De Luz María Es muy alto Es muy alto El cuerpo no tiene importancia Aida En los ojos Puedes leer el espíritu Y algo te podrá decir interiormente Si él va a estar o no va a estar contigo En la vida actual de Luz María No No Entonces ahora sí Pero mi mamá sí Pero mi mamá sí va a estar ¿Quién va a ser ella en la vida actual de Luz María? Es y esa Es y esa Ahora Aida Adelántate un poco en esa vida A ver cómo logras Conducir la situación familiar Sin tu padre Yo 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 manejo Todo Yo manejo todo Sí Yo aprendo Yo aprendo todo Y cuido Y cuido de todos Y cuido de todos Aida ¿Hay alguna relación entre esa vida tuya Y la vida actual de Luz María? Pues Veo que hay un paralelo Veo que Luz María también está pendiente de todo Controla todo Yo no me puedo casar No me casé Yo no me pude casar No me casé No Estoy sola Estoy sola Con todo Con todo Lo que dejó mi papá Lo que dejó mi papá Mi hermana sí se casó Mi hermana sí se casó Sí Tengo sobrinos Los quiero mucho Tengo sobrinos y los quiero mucho Pero yo estoy sola Ah, pero te mantienes muy ocupada Tienes mucho que pensar y que hacer Escribo mucho Escribo mucho ¿Qué temas escribes, Aida? De números Escribo de números ¿Cómo llevar las cuentas? ¿Cómo llevar las cuentas? ¿Ya has escrito algún libro? Sí ¿Recuerdas el título? Administración ¿Cómo? De administración dice Es un cuero Café Es un libro en cuero café Y se llama De administración Sí Y tu nombre es Aida 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 Todo indica que es Rubirosa O rubirosa Y es el año 1836 1850 No, ya estoy grande Ya estoy grande Sí Ya tengo canas Tengo canas En otros países En otros países no decimos grande Decimos vieja Hay países en que nos referimos grande Para indicar que ya no es un niño La estatura Bueno Aida Finalmente Continuaste Feliz Sí Entonces ve al último instante De esa vida Tengo curiosidad Por saber Cómo terminó Porque me duele el pecho ¿Me duele el pecho? Sí Mucho ¿Mucho? Me tiemblan las piernas ¿Me tiemblan las piernas? Caí Y caí ¿Te desprendes fácil De ese cuerpo? Sí ¿Vas hacia la luz O ya estás en la luz? Estoy en la luz Estoy en la luz ¿Quién te está esperando allí? Mi papá Mi papá Ajá Ahí da si la luz lo permite Bien No es que debía aprender tu espíritu En esa vida que acabas de pasar Yo fui a hacer lo que yo decidí hacer Yo fui a hacer lo que yo decidí hacer Aunque era mujer Estudié Aunque era mujer Estudié Y fui feliz Y fui feliz Sí Muy enojona era ¿Era muy enojona? Sí Era feliz Era feliz Y los cuidé a todos ¿No? ¿Y los qué? Los cuidé a todos Y los cuidé a todos Sí ¿Qué consejo quisieras enviarle Desde la luz A Rubén en la vida actual? ¿Rubén? Bueno, no te expliqué ¿Quién es Rubén? El esposo de Luz María Que esté tranquilo Que esté tranquilo Hay mucho amor en él Hay mucho amor en él Siento paz Todo va a estar bien Siento paz Siento paz Todo va a estar bien Siento paz Siento paz Y a Luz María, ¿qué consejo le das? Que se cuide ella. Que se cuide ella. Que todos son listos. Todos pueden. Todos son listos. Todos pueden. Que tenga paciencia. Que tenga paciencia. Que tenga paciencia. ¿Algo más, Aida? No. No. Todo está bien. Ya todo está bien. Pero yo sí te voy a pedir un favor, que me digas, si la luz lo permite, qué estaba causando los dolores de la espalda en Luz María. No. 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 ¿Una vara? ¿Una vara? De un árbol. De un árbol. ¿En una vida pasada? Sí. ¿Cayó ella de una vara de un árbol o eso le cayó encima? Se la aventaron. Se la aventaron. No es una vara, es una flecha. Ah, ya entendí. Es una flecha, por eso decías una vara de un árbol. Le aventaron una flecha. Sí. ¿En esa vida ella era hombre o mujer? Soy mujer. Mujer. ¿Eres indígena? Sí. Sí. De un lugar bonito. ¿Me repites? De un lugar bonito con árboles. ¿Soy indígena de un lugar bonito con árboles? Pero hay malos. Pero hay malos. Sí. Sí. ¿Cómo te llamas allí? Aisha. ¿Me lo repites despacio y yo le escribo? Aisha. ¿Aisha? Sí. Aisha. Un lugar bonito con árboles. Aisha. Aisha, ¿qué año, qué época es? No sé. No lo sé. Tenemos ropa muy sencilla. Tenemos ropa muy sencilla. Vivimos en un lugar con la tierra. En la tierra. Y vivimos en un lugar en la tierra. En la tierra. Ajá. Hay muchos niños. Hay muchos niños. Sí. Que juegan. Que juegan. Sí. Y los señores se van. Los hombres por comida. Y los hombres se van por comida. Ahí ya. ¿Y qué te corresponde hacer a ti allí? Cuido a los niños. Cuido a los niños. Me gusta. Me gusta. Aisha, ¿tu salud es buena? Sí. Sí. ¿Qué edad tienes más o menos? Como 20. ¿Eres casada o soltera? Sí. No se casan ahí. Aquí no nos casamos. No. Pero. ¿Conviven? Sí. Tengo. ¿Tienes pareja? Sí. Tengo pareja. Por la comida. Por la comida. Ahora, ¿tienes pareja el momento en que te lanzan esa flecha. Sí. Estaba cuidando, protegiendo al niño. ¿Estaba protegiendo al niño? Lo iban a lastimar. Lo iban a lastimar. Sí. De chiquito. Y yo lo abracé. Y yo lo abracé. Y me tocó en la espalda. Abracé. Y me clavaron la leche en la espalda. Se lo querían llevar. Se lo querían llevar. Sí. Es como apaches. ¿Son qué? Como apaches. Son como papaches. Apaches. Apaches. Son apaches. Sí. Son apaches. Se lo querían llevar. Aida, ¿mueres la consecuencia de esa flecha? Sí. Muero. Aida, ¿mueres la consecuencia de esa flecha? Hay mucha sangre. Hay mucha sangre. ¿Cómo? 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 ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? Sí. Sí. ¿Perdonas al apache que te lanzó la flecha? Sí. Sí, lo perdono. Entonces. Si tus dioses lo permiten. Retira el dolor de la espalda. De Luz María. Ya lo hiciste. Aisha, antes de despedirnos. Aisha. 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 Antes de despedirnos. ¿Le quieres dar un consejo a Luz María? Que disfrute. Que no trabaje. Que disfrute. Que disfrute. Los árboles. Que disfrute los árboles. Que juegue. Que juegue. Que juegue más. Que juegue más. Ahí está Rubén. Ahí está Rubén. Sí. Ella está llorando por mí. Está llorando por mí. En esa vida. Estabas tú también. En la vida del indígena. ¿Era tu compañero? Sí. Era mi compañero y está llorando. Sí. 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 Ahora que ya sabes que se van a volver a encontrar, ¿te alegras? Sí. 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 La situación que están pasando en la vida actual, ¿va a cambiar? ¿Qué tenían ellos que aprender con esta prueba? Que íbamos a estar juntos. Porque ya éramos muy jóvenes. Ajá. Tienen que aprender a estar juntos. Sí. Y a disfrutar más. Y disfrutar más. Sí. Pues ya lo están haciendo. Se vinieron de paseo para México a Colombia. Sí. De paseo de México a Colombia. Sí. Bueno, Aisha, me despido de ti para que continúes tu proceso en la luz. Que la par del universo te acompañe siempre. ¿Consideras entonces que hay algo más que Luz María deba sanar hoy? Sí. Sí. ¿Cómo qué? Que estaba... Fui mala en un castillo. En una vida fui mala en un castillo. Sí. En una vida firmada en un castillo. ¿Cómo te llamabas allí? ¿Usted baby? Oglía. 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 ¿Uglía? ¿Uglía? Oglía. ¿Uglía? ¿Uglía? Medión mara. Oglía. ¿Ayer asombro o mujer? Mujer Sea Sea Es un lugar muy oscuro Un lugar muy oscuro Muy alto, como un castillo Muy alto Tengo muchas monedas Tengo muchas monedas Ah, no, y eso tapa cualquier figura que haya Un hombre con todas esas monedas te ve linda, te ve hermosa No, estoy sola Entonces, ¿de qué sirven todas esas monedas? Pero las tengo escondidas ¿Las tiene escondidas? Sí Espere que usted se muera y alguien las encuentra Ah Estoy sola No puedo ayudarles, ni no No les ayudo Puedo ayudarles, pero no les ayudo Claro O sea, es una vida de egoísmo Sí, hay gente afuera Egoísta Y hace frío Hay gente afuera y hace frío y no les ayudo No No Es frío Y hace frío Y hace frío y no les ayudo No Como mucho Como mucho Como mucho Como mucho Sobre Y la esposa No Como mucho Como mucho Como mucho Que me hace mucho daño. ¿Muerte? ¿Comí algo que me hizo mucho daño? Sí, me lo dieron. ¿Algo que me dieron? Sí, el que está conmigo, como un sirviente. ¿Un sirviente? Me dio algo. ¿Tenía veneno? Sí, me veneno él. ¿Tenía veneno? ¿Es que allí no sembraste amor? ¿Tú es que vas a recoger desamor? Sí. ¿Perdonamos a ese sirviente? Sí. ¿Perdónalo? Sí, perdónalo. Ahora, Ogle, continúa tu proceso hacia la luz. Vete en paz. Déjame con Luz María. Luz María, busca en lo profundo de tus recuerdos y emociones. A ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar de ti. Podría ser los apegos, el demasiado control, porque entonces no les dejan vivir la vida que tienen que vivir y después les toca venir a repetirla. Entonces, imagina que ya les estás dando la libertad que les corresponde como adultos que son. Sí. Entonces, libéralos, suéltalos. Así como hace muchos años cortaste el cordón umbilical biológico, ahora corta el cordón umbilical virtual. ¿Listo? ¿Hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida? Sí. ¿Cómo qué? Quiero... Quiero ser tolerante. Entonces, coloca mucha tolerancia. Compartida. Paciente. Paciente. Comprensiva. Comprensión. Y cuidarme. Cuidarme yo. Sí. ¿Algo más? Constante. Ser más constante. Sí. Sí. ¿Ya? Sí. Sí. ¿Considera entonces que ya estás preparada para regresar y disfrutar de todo eso? Sí. Entonces, ubícate en ese paisaje de bosque que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de una a cinco. Y con cada número va regresando lentamente al presente, a donde estamos. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz. Tres, positivamente contenta, poderosamente alegre. Uno. Comienza a regresar poco a poco. Retira cualquier dolor o cansancio que haya en tu cuerpo. Ya no lo necesitas. Eres libre. Tres, sigue regresando. Te sientes ligera. Te sientes liviana, flotando como una pluma azteca. Cuatro, sigue regresando. Preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. Cinco, despierta. ¿Cuántos minutos calculas que llevas en esta camilla? Unos veinte. Veinte minutos. Voy a mirar el reloj a ver qué tan bueno es para calcular. Quince. Lleva una hora veintiséis minutos. Gracias. ¿Qué sensación tienes? Yo estoy bien, tranquila. Tranquila. Lloré mucho, ¿verdad? ¿Ah? Lloré mucho. ¿Sí, lloraste? Sí. Estoy bien. Gracias. ¿Tienes algún dolor? No. No dolió nada. La pregunta que le hacemos a todas las que están bien al finalizar. Si la cubrimos digitalmente permite compartir. Sí. Entonces vaya salud y mientras yo doy la... No. 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 Gracias por ver el video.